Saludos ¿Dónde tú estás? Yo no tengo que decirte dónde yo estoy Que no te voy a decir Esperen, no te voy a decir Yo quiero verte, ¿dónde tú estás? Que no te voy a decir, esperen, no te voy a decir Loco, déjame tranquila Que yo voy a buscarte porque yo quiero verte Que no, que yo quiero verte No, no Tú no eres loco, no A lo que tú quieras Bueno, loco, me di con ese que es loco más raro ¿A quién es que tú vas a raro? A la novia mía ¿A cuál? ¿Por la mujer tuya? Loco, eso te va a buscar una loca, mi hermano Tú te vas a buscar un problema Te vas a buscar un problema porque tú sabes que esa mujer es media loca Loco, no me estás dando consejo Manito, te vas a buscar un problema Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate, me estás dando consejo Bájate, 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 la mujer mía Dentro de la mujer tuya, la mujer tuya la que te va a matar Esa es la mujer mía, mi loco Yo no te lo dije, me bajo de tu carro Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate, bájate Bájate, bájate Tú ganaste, tú un tigre Tú eres un tigre, hermanito Tú eres un tigre Tú eres un tigre Bájate, bájate Coño, loco, me enamorado Y este pan de chaval no me está oído a mí Está loco Mira, ahí es el marito tuyo, fue el Consol ¿Con quién? Consol allí, en la otra esquina está Pero con la, 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 el cabello bautizo, esa, la loca vieja La que sale en los videos Con esa misma, el da allí en el cuadro Lo que acaba de desear a mí, mamá Mira Diablo, porque yo te digo, mi amor, cuando el río suena porque agua trae Ese hombre es del diablo El diablo se lo, se lo va a llevar ese azaroso ¿Quiere ahí conmigo? Vamos, coño Tú tienes miedo, eh, maldición Continuará No 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 No